¡Reporte 100! A sus diferentes aplicaciones Ya que Meta AI Así es como se le está llamando Meta AI Estará disponible Tanto en Facebook Como en Messenger Instagram Y WhatsApp Sus características Son similares A las de OpenAI Con ChatGPT Y DALI La función de crear imágenes Desde texto Con la diferencia De que esta integración Pues se daría directamente En estas aplicaciones Que ya mencionábamos Que utilizamos de diario Entonces ya no sería Como una curva de aprendizaje Que muchas personas A veces están Pues digamos Deteniéndose A no entrar a ChatGPT A registrarse A entender una aplicación nueva Que no es tan compleja Pero a veces Pues si tenemos Si nos detenemos Por estos temas Entonces el hecho De que ya esté directamente En estas aplicaciones de diario Pues nos da Pues una gran ventaja Juan Carlos Ejemplos de cómo Pues se haría esta integración Y qué podemos hacer MetaEye Puede realizar búsquedas Dentro de las aplicaciones Como Whatsapp Nos puede ayudar A encontrar contactos Dentro de conversaciones Nos puede dar indicaciones De cómo llegar A algún lugar Que nos hayan compartido En alguna dirección Dentro de los mensajes Puede responder preguntas Con links web Actualizados O simplemente Pues las típicas consultas Que hacíamos En ChatGPT De Hazme un resumen De este tema O hacer temas Matemáticos O ahora sí Que si queremos Ejemplos O listas De creación De contenido Pues nos puede realizar Ahí Creación de copies Entre otras Pero sobre todo Algo que destaca Es que desde Este mismo chat Que va a estar Pues ahora sí Integrado En Instagram Whatsapp Facebook Y Messenger Pues vamos a poder Generar imágenes A partir de texto Y se dice Con Carlos Que el sistema Que está utilizando MetaEye Es incluso mucho mejor Que el de OpenEye Es decir Que crearía Mejores imágenes De mayor calidad Y pues de alguna manera Pues más fáciles De crearlos DalEye De OpenEye Normalmente requiere Pues mayores Palabras claves O prompts Como se le conoce Que tienen que ser Muy específicos Y en este caso Se espera que sea Más sencillo de utilizar El acceso A esta nueva función Jucalos Es completamente gratuito Y se estará dando Paulatinamente En los próximos días Ya hay personas Con acceso Por lo que recomendamos Poner atención En sus aplicaciones Les debería aparecer Un círculo azul Morado Más o menos Que es el nuevo Ícono de MetaEye Y pudiera estar Al darle clic En el buscador O al crear Una conversación nueva En cualquiera De estas aplicaciones Ya que después de todo Pues se formaría Un chat especial Para conversar Con esta inteligencia artificial Como lo mencionábamos Pues al parecer Algunos de los servicios En esta inteligencia artificial Son incluso mejores Que chat GPP Y se dice Que MetaEye Podría revolucionar Nuestro día a día Siendo Pues una de las mayores Actualizaciones En Meta Juan Carlos Obviamente además Con los millones De usuarios Activos Que tenemos Que tienen Estas aplicaciones Pues espera Que se puedan Entrenar Pues más rápido Y darnos mejores Funciones próximamente Lo cual Pues nos Deja un tema Interesante Que es el hecho De que pues van a estar Utilizando nuestros datos Para entrenar Esta Pues inteligencia artificial Y no solo eso Ya lo están Haciendo ahorita Ya están entrenando Esta inteligencia artificial Con nuestros datos Incluso aunque no estemos Usando esa función Porque después de todo Ya estamos en estas aplicaciones Pues si en dado caso No quisiéramos Compartir estos datos Tendríamos que entrar A las políticas De privacidad De cada una De las aplicaciones Intentar Por ahí Buscar Oponerse Buscar la opción De derecho Oponerte Para compartir Esta información Pero eso sí La verdad es que Es un poco complejo Lograrlo Ya que pues Facebook Meta No quiere Que hagamos esto Tomar en cuenta Que la Unión Europea No recibirá Servicio de Meta Y próximamente Debido a las regulaciones Por allá En temas De Entorno normativo Así que como siempre Juan Carlos Si algo es gratis Nosotros vamos El producto O por lo menos Pues nuestros datos Esto es lo que está Acurriendo actualmente Juan Carlos Sí ¿Cuántas aplicaciones De inteligencia artificial Hay ahorita Que se ofrecen ahorita Está el chat GPT Ya lo has mencionado Está por ejemplo El de X Que se llama Grock De hecho está A manera de prueba Este Lo usé por primera vez Este fin de semana Y entonces Hice un comparativo Pidiéndole lo mismo A chat GPT Que a Grock Y pues está Más al tiro Este El chat GPT Que Grock Me imagino que Porque está a prueba Grock De X Pero que otras plataformas De inteligencia artificial Están ahorita abiertas Hay muchísimas plataformas Y sobre todo Hay muchísimas Inteligencias artificiales Entre comillas Que realmente No son No son Nativas Porque más bien Hay empresas Que están creando Sus propias marcas Y que luego Se están conectando Por ejemplo A chat GPT A Grock O a la inteligencia artificial De Google Entonces lo que está Ocurriendo aquí Es que Si buscamos en internet Inteligencia artificial Van a haber muchas Empresas Pero no necesariamente Son Pues 100% De ellas Sino que se cuelgan De chat GPT Que ahorita es la más famosa Y que ellos Le agregan Funciones nuevas O otros tipos De integraciones Lo cual les hace Interesante Las que más Van a estar en competencia Ahorita Pues sería Meta ahí Por el hecho De que se va a expandir Automáticamente A todas las aplicaciones Chat GPT Porque pues fue De las primeras Que se hizo famosa Grock de Twitter Realmente O de X Realmente no va a tener Mucho auge O por lo menos De momento Pero pues espera Que también Se está como meta Pues se está aprovechando Del uso De todos los cuales Que están ahí Pero también va a venir Próximamente El de Apple Con su Apple Intelligence Y también Google Pues ya cuenta Con el suyo Que han sido Muy lentos En potencializarlo Pero pues ya Próximamente Porque han sido Muy cuidadosos En cómo Pues lo va a utilizar La gente Pero también ellos Cuentan con Inteligencia artificial Muy fuerte Que también tiene Para video Para imágenes Para incluso Ya están hablando Para sonidos Que eso también Está interesante Y pues esperemos Que próximamente Ya podamos ver Pues más De estas opciones En el público Sí Ayer estaba yo Hecho bolas Buscando un dato En la página Del INE Un link En la página Del INE Una liga En la página Del INE Una información Que estaba buscando Para complementar Una nota Y no daba Porque pues es Un mundo De links Y un mundo De ligas Y de información Y entonces le dije Al chat GPT Ayúdame A encontrar Esta información Dame la liga En este sitio Y le metí La página Del INE Y me dio Exactamente El sitio Y lo que estaba buscando Eso es súper bueno La verdad es que Con la inteligencia artificial Ahorita lo que tenemos Que hacer Es ser creativos Ya hablamos anteriormente De cómo una persona Encontraba Pues las claves Para activar su Windows Pidiéndole a la inteligencia artificial Simular que era Su abuelita fallecida Y que le contaba Estas Pues cuentas Digamos Para dormirse Entonces pues La verdad es que Si tenemos que ser Muy creativos En cómo utilizarlo Pero sobre todo Muy específicos En cómo Le hacemos las solicitudes Van a ver Ya se está dando ahorita Pero van a ver Que próximamente Va a haber Más especializaciones En las escuelas Para ver Cómo Pues realizar Estos prompts Que se les conoce O estas solicitudes Para inteligencia artificial Van a ver Que luego va a ser Una necesidad Así como lo hace El español Y las matemáticas Porque esto Se va a ir dando Constantemente En el día con día Juan Carlos Si Es una cosa increíble Esto Es una cosa increíble ¿Cómo te seguimos En redes Alex Santacruz? Con mucho gusto Me pueden encontrar Vídeo a Instagram Como Alexanemx Ahí normalmente Subimos videos De estas categorías Y todas las participaciones Que tenemos En estos espacios Cualquier cosa Tecnología Redes sociales Aquí vamos Estar pendientes Alexanemx En Instagram O alexantacruz.com Y página web Si Muchas gracias Alex Como siempre A la orden Hasta pronto Reporte 100 Siempre 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 Siempre